desinfectante si lo es que el líquido tiene esto tiene límpido y ya la gente queda desinfectado para que vean como lo tiene que la gente que va por acá por la eso el otro y queda totalmente desinfectado la planta bueno gracias pero en honda rule aquí en la comuna 20 sino de la gente puede pasar y hacer el ejercicio de meter el si aquí y le limpia automáticamente el virus esto lo pueden hacer esto también en su casa vamos a preguntar a raúl cómo lo puede hacer la gente la cosa las infección de los zapatos acá en siloé estamos en una demostración ahí mete un pie en el otro y queda totalmente desinfectado ahora la mano los pies y las personas pasan y meten sus zapatos allí como esto tiene limpio es que va a pasar que no va a llevar el civil y si lo recuerdo recogió en la planta el zapato pasa y aquí lo mata y sigue para su casa pero como lo puede hacer la gente en la casa una espuma una espuma y le echas el agua con el límpido listo entonces cuando si lo ves si ves la humedad si es el límpido te va a limpiar y va a matar el virus si pudiéramos hacer esto en todas las cuadras no dicho limpiamos la cuadra bueno un ejercicio de onda rule acá en siloé para que la gente aprenda pues a limpiarse desinfectarse para que la gente aprenda y y y y y y y